Hola, ¿cómo le va? Muy buenos días, jueves 18 de enero. ¿Qué tal durmió? Listo para arrancar con todo, entrarle de lleno al día, ojalá que así sea. Soy Ricardo Camarena, le invito a que nos acompañe en este espacio, la primera emisión de Imagen Noticias Guadalajara. Le deseamos a usted que tenga una excelente jornada y cuando son las seis de la mañana con un minuto, le platico a usted que la temperatura actual en nuestra ciudad ronda los 16 grados, la mínima 12, la máxima 26, se contempla un jueves pues más bien nublado, incluso esta mañana, esta madrugada, en algunos puntos del área metropolitana de Guadalajara se registra una llovizna. Y con esta imagen que nos regala mi compañero Roberto Vázquez, le damos a usted la más cordial bienvenida. Uno de los grandes retos que enfrenta el área metropolitana de Guadalajara es la recolección y la disposición final de la basura que generamos todos los días quienes habitamos la capital jalisciense. Para poner un dato, diariamente producimos 5 mil toneladas de desechos sólidos y los vertederos de la ciudad están llegando al límite. A esto habría que sumar las deficiencias del servicio de recolección de basura. Sobre la mesa, una propuesta, crear un organismo intermunicipal para atender este tema. Algo así como un CIAPA, pero para la basura. En algunos minutos le vamos a contar en qué va este asunto. Entre los propósitos de Año Nuevo de las personas está, por ejemplo, hacer ejercicio. Y eso fue lo que hacía una mujer que comenzó su día corriendo muy temprano en Nuevo León. Ella va atenta al trayecto cuando, sorpresivamente a su paso, se encontró con un oso en el parque ecológico Chinpique. Ella comenzó a caminar despacio, sin embargo, el oso negro decidió seguirla durante un rato. Esto, obviamente, generó nerviosismo. Afortunadamente, todo quedó en una anécdota y ella, claro, salió y lesa. También en Nuevo León, la explosión de un autotanque con 30 mil litros de diésel dejó un trabajador muerto dentro de una fábrica de acero. Esta se ubica en un tramo de la carretera hacia Monclova y no representó mayor riesgo para la población. La Fiscalía General de Justicia investiga las causas de la explosión, aunque los primeros indicios apuntan a que la tragedia sobrevino cuando realizaban el vaciado del diésel a un contenedor. La persona que falleció sería un trabajador identificado como Luis Mario. Tenía 34 años de edad. En Cuautitlán, Iscali, en el Estado de México, un hombre se incendió accidentalmente en la colonia Atlanta, pues fue captado rociando gasolina sobre un vehículo y prendiéndole fuego sin pensar que las llamas lo alcanzarían y que terminaría igual que este vehículo quemado. Carma instantáneo, dirían algunos. En Coahuila, la Fiscalía General del Estado informó sobre la localización de restos de una cuarta persona en el pozo de carbón del Pinavete, allá en Sabinas. Fue el 27 de diciembre que las autoridades ministeriales localizaron los restos óseos y tejido de al menos tres personas. Fue la tarde del 3 de agosto de 2022 cuando 10 trabajadores fueron sorprendidos por el ingreso súbito de agua a este pozo. De acuerdo con la autoridad, hasta que sean localizados y rescatados los restos de los 10 mineros, entonces se procederá a su identificación. En el municipio de Emiliano Zapata, en Morelos, el pasado 12 de enero ocurrió un asalto a mano armada en el que al menos dos sujetos robaron una motocicleta. La policía los persiguió y terminaron derrapando. Huyeron hacia el panteón de la localidad donde les perdieron la pista. Sin embargo, la policía ingresó al sitio y detuvo a un joven de 18 años que padece discapacidad mental. Luego de golpearlo, fue acusado de participar en el robo y de portar un arma de fuego. Familiares y amigos protestaron en Cuernavaca y exigieron la libertad de Marvin, quien fue presentado ante un juez. Cuando se encontraban ingiriendo bebidas embriagantes a bordo de un vehículo en Monterrey, tres personas fueron detenidas en posesión de drogas y armas. Los sucesos ocurrieron al exterior de un domicilio ubicado en la calle Magui cuando le marcaron el alto a un vehículo que era ocupado por tres personas que estaban bebiendo. Al momento en el que los uniformados los abordaron, se comportaron agresivos por lo que les solicitaron una revisión precautoria. Vieron qué traían y entre sus pertenencias encontraron un arma de fuego abastecida y con posible droga, además de una báscula digital. Vámonos a más información generada esta mañana aquí en el área metropolitana de Guadalajara. Charly Saucedo está listo ya con su reporte. Estimado Charly, un excelente día. Llamero, llegamos al fin de semana. Bienvenido y adelante. Muy buen día, Ricardo. Pues casi llegamos a la meta semanal. Y bueno, el día de hoy te quiero comentar que todavía no estamos ya en época navideña, pero aquí nos encontramos unos bonitos arbolitos navideños exactamente en Tezistán, en el cruce de las calles Valle de Tezistán y Jalisco. Jalisco aquí se convierte en Juan Gil Preciado, pero podemos nosotros ver estos semáforos que no están funcionando en este peligroso crucero. Como te comentaba, Valle de Tezistán y Juan Gil Preciado o calle Jalisco al ingreso del poblado de Tezistán. Te quiero comentar que esto en un ratito más se va a convertir en una locura porque como pueden ver ahí enfrente es una escuela primaria y se pone bastante peligroso para los pequeños que van a ingresar esta mañana a su escuela. Entonces van a pasar los vehículos bastante fuertes, circulan de un lado y circulan de este otro y se pone bastante peligroso. Hay el llamado para las autoridades, para la Agencia Metropolitana de Infraestructura en Movilidad, Ricardo. Y el llamado también envía de mientras, Charlie, en tanto los arreglan a que elementos de la policía vial se acerquen a este punto, estén presentes en este crucero y ayudan a coordinar precisamente la circulación, sobre todo, más allá del embotellamiento que sabemos bueno, siempre trastoca la dinámica para evitar algún tipo de percance, más tratándose de una zona escolar. Sí, te comento, en esta escuela los niños comienzan a llegar tipo 7, 30 de la mañana, entonces el movimiento se pone bastante intenso, aparte de que es una zona muy, muy comercial de aquí del Valle de Tezistán, Ricardo. Entonces sí, el llamado a las autoridades para que vengan y un poquito pongan la atención para estos pequeños que están por aquí. Y una esquina, mi estimado Charlie, en donde, por las imágenes que nos estás compartiendo, bueno, se percibe una gran dinámica incluso comercial, veo que a tus espaldas ya están vendiendo algunos desayunos, no sé si son tamales, son gorditas, tacos de canasta, ¿qué están ofreciendo, Charlie? A ver, vamos a acercarnos un poquito para acá para que puedan observar, bueno, no está la persona que atiende, pero puedo ver que es cafecito y panecito lo que venden aquí en esta esquina donde, como puedes observar, las personas vienen a muy temprana hora pues a tomar su transporte, ya sea de personal o su transporte público, Ricardo. Bueno, pues el que tiene tienda que la atienda, pues así como va a vender. Bueno, Charlie, muchas gracias. Así es, Ricardo. Que tengan muy buen día, Ricardo, volvemos por allá. Un abrazo a todos. Gracias. Abrazo de vuelta, Charlie Saucedo. Entre las víctimas de los presuntos fraudes cometidos por la empresa Jux Holding, también figuran personas de otras partes de México. Le presentamos un caso correspondiente al estado de Aguascalientes. María, quien llamaremos así, dado que pidió el anonimato, es una de las víctimas del presunto fraude por la empresa Jux Holding en Aguascalientes. Vi los rendimientos y la verdad, honestamente, no razoné nada. Yo entré, invertí. Ya iba a cumplir dos años en abril y siempre estuvo bien el pago de las ganancias y eso. Hasta diciembre, que ya no nos dieron nuestras ganancias. María, tenía invertidos 450 mil pesos producto de una vida de trabajo y lo que le sobró de la venta de su casa. Cada mes, recibía aproximadamente 12 mil pesos, con lo que le alcanzaba para pagar la renta de su casa. Hasta diciembre, que ya no recibió un peso y salió a la luz, el presunto fraude. Hoy se ha quedado sin nada. La necesidad de vender mi casa hace tiempo y lo que me quedó lo metí. De ahí salió ese dinero. Entonces, ahorita, pues ya me quedé sin nada. Recibí dinero por 40 años de trabajo y lo metí también y ya me quedé sin nada, completamente sin nada, en el grupo de WhatsApp. Hay varios abogados que ofrecen sus servicios para ir a presentar de anuncio a Guadalajara. Yo no he entrado porque no tengo dinero para pagarles. Es muchísimo lo que hay que pagar. Aparte, no sé cuánto abre el juicio. La empresa que en Aguascalientes tenía sus oficinas en la Plaza Santelmo ya no existe. Se fueron. Solo quedaron los muebles en el espacio que rentaban. Con ese dinero pagaba yo la renta de la casa. Ya no voy a poder. Voy a tener que cambiarme a una casa más económica. Me da mucha impotencia y coraje, tristeza, todo mezclado porque ahí se fue todo mi esfuerzo de tantos años. Ojalá que se pudiera hacer algo. Los afectados ya buscan asesoría para proceder contra la empresa. Crean un grupo de WhatsApp en donde hay más de 200 personas afectadas, la mayoría de Aguascalientes, aunque también hay víctimas de otros estados. En la Fiscalía de Aguascalientes solo se cuenta con una denuncia y es que los afectados se están organizando para acudir a Jalisco a presentar sus querellas en donde hay 123 denuncias presentadas con afectaciones superiores a los 85 millones de pesos. Para Imagen, Carla Méndez. Por cierto, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, acordó con el fiscal Joaquín Méndez Ruiz que tendrán una reunión este viernes con los afectados de Jux Holding para darles a conocer cuáles son los avances de la investigación y darle un seguimiento al caso. Además, señaló que la Fiscalía de Jalisco estará informando sobre el lugar y la hora de la reunión a las personas afectadas, a todas aquellas que al día de hoy han presentado ya la denuncia correspondiente. Vámonos al pronóstico meteorológico. Adriana Treviño está de vuelta con nosotros. Adriana, un excelente día y adelante con la información. Ricardo, amigos de Imagen, qué gusto saludarlos. Veremos las condiciones que se esperan las próximas horas en territorio nacional. Frente a 27 de la temporada, se ubica estacionado sobre la península de Yucatán, favoreciendo algunas precipitaciones. Todavía fuertes rachas de viento que estarán superando los 50 kilómetros por hora, especialmente sobre el Golfo Eitzmod de Tehuantepec. Y por supuesto, también todavía se mantiene la madrugada fría. Se espera que la masa de aire frío que impulsa este sistema frontal comience a cambiar sus características en el transcurso de las próximas horas, por lo que se espera un gradual aumento de la temperatura. Pero no se confíe ya que en el transcurso de la noche comenzará a ingresar un nuevo sistema frontal por la porción norte de nuestro país, que estará generando un nuevo descenso de temperaturas. Para este fin de semana ya lo estaremos platicando con mayor detalle. Veremos específicamente qué es lo que esperamos en el transcurso de las próximas horas. Para Guadalajara, 27 grados con una mínima de 13, un cielo mayormente nublado y en gran parte del estado se espera un cielo mayormente nublado para que lo tomen en cuenta. Zapopan con 26, Tlajomulco alcanzando 25 grados, Tonalá con 27 y en Tlaquepaque una mínima de 13, alcanzando una máxima de 26. ¿Qué es lo que nos espera en Tepatitlán? 25 grados con una mínima de 11, Zapotlanejo alcanzando 27 y en Chapala esperamos 22 grados. Lagos de Moreno en contraste alcanzando 26 grados, San Juan de los Lagos con 27, Arandas con un poco más de frío, una máxima de 23 grados, mínima de 10 y en Ocotlán una máxima de 26. ¿Cuáles son las condiciones que esperamos en Puerto Vallarta? 30 grados para el día de hoy, Cabo Corrientes con 26, Tomatlán alcanzando 31 y en Ocotlán esperamos 29. Ciudad Guzmán con una máxima de 27, mínima de 13 grados, Tuxpan alcanzando 28 y para Cihuatlán una máxima de 30. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, quédese con nosotros en Imagen Televisión. Adriana, muchísimas gracias, un excelente día y vamos a las calles de la ciudad, vamos de vuelta a lo que está ocurriendo esta mañana aquí en el área metropolitana, mi compañero Jorge Alberto Mariscal está con usted. Hola Jorge Alberto, buenos días. ¿Qué tal Ricardo? Buenos días, saludos a nuestro amable auditorio, nos encontramos sobre Avenida Valle de San Isidro, precisamente sobre el cruce de Industria del Vestido, donde pues tenemos semáforos descompuestos, situación bastante riesgosa, hemos visto automovilistas que se aventuran a cruzarse de una manera ciega, por así decirlo, porque los árboles y del camellón impiden un poco pues la visualización de el plena de la calle, la extensión de esta Avenida Valle de San Isidro, y bueno, pues llovió en la noche un poco y eso bastó para que los semáforos hoy amanecieran de esta manera. También los que se encuentran sobre la calle La Grana, que está a unos metros de donde me encuentro, completamente descompuestos, vemos maniobras arriesgadas de los automovilistas que quieren atravesar Avenida Valle de San Isidro, pues lo hacen bajo este grave riesgo de que los semáforos se encuentran sin funcionar en unos momentos, será hora pico, aquí se encuentra la preparatoria número 10, entonces pues es una situación de riesgo, sobre todo ahora que empiece pues aumentar el flujo vehicular en esta zona norte de Zapopan, Ricardo. Esa es la información que se está generando en el momento. Pues se le empieza a juntar la chava a la agencia metropolitana encargada de estos temas y también a la policía vial, apenas una ligera lluvia, una llovizna y pues ya se están empezando a presentar problemas con los semáforos, cuando menos en toda esta zona hacia la parte norte de Zapopan. Alberto, gracias por el reporte, nos mantenemos al pendiente. Continuamos pendientes, muy buenos días. Muchas gracias, muy buenos días. En medio de un fuerte operativo de seguridad, fue trasladado el Sierra 3 a nuestro estado desde Culiacán, Sinaloa, en donde fue detenido. El Sierra 3 está acusado de la masacre en la que murieron 17 personas en San José de Gracia. Cornelio A., alias el Sierra 3, fue detenido en Culiacán, Sinaloa, en colaboración de la Fiscalía Estatal y su homóloga sinaloense, por la presunta comisión del delito de desaparición forzada en contra de policías municipales de Santa María del Oro, Jalisco. Al imputado supuestamente también se le asume participación en la masacre de 17 personas en Michoacán. En la entidad, las autoridades lo solicitan por los hechos ocurridos el día primero de julio del año 2022 en Santa María del Oro. El detenido presuntamente privó de la libertad a las víctimas, quienes se desempeñaban como elementos de seguridad pública del municipio. En este convoy de seguridad, traen a Cornelio N., Sierra 3, presunto autor intelectual de la masacre de San José de Gracia, Michoacán. A través de sus redes sociales, la Fiscalía del Estado de Jalisco informó el traslado de este presunto líder de la delincuencia organizada perteneciente a los Pájaros Sierra. Fue trasladado con apoyo de la Guardia Nacional, la Agencia de Investigación Criminal, dependiente de la Fiscalía General de la República y autoridades del aeropuerto. Será puesto a disposición del juez que lo requiera. Para Imagen, Ernesto Gómez Camacho. El inicio de operaciones de la polémica presa El Zapotillo, este proyecto para dotar de agua al área metropolitana de Guadalajara, ya está definido. Aquí le contamos cuándo ocurrirá. La Comisión Nacional del Agua confirmó que será en mayo, cuando concluyan las obras e inicie la operación de la presa de El Zapotillo, en Jalisco. Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador de este miércoles, el titular de la Conagua, Germán Martínez, señaló que el gobierno actual invirtió más de 8.200 millones de pesos y que podrán abastecer hasta 3.000 litros de agua por segundo extras para la zona metropolitana de Guadalajara. Vamos a evitar que las tres poblaciones se inunden. Vamos a aprovechar este escurrimiento del río Verde y otra presa, la presa El Salto, para abastecer 3.000 litros por segundo a la zona metropolitana de Guadalajara y beneficiar a 1.1 millones de habitantes. Además, destacan que se realizó una inversión de 8.295 millones de pesos, con 78 millones de pesos adicionales para la inversión en el Plan de Justicia. La fecha para la terminación y puesta en marcha de este proyecto es en mayo del 2024. En total, la presa habrá tenido una inversión superior a los 17.000 millones de pesos, tras años de polémica y la suspensión de las obras por varios años, reactivada en el año 2021, tras un acuerdo con los pobladores de no inundar a Temacapulín, Acacico y Palmarejo. Para imagen, Kevin Esqueda. Preparan campaña para promover el voto. Que no lo voten. El próximo 2 de junio será la elección de los nuevos titulares del Poder Ejecutivo Federal y Estatal, por lo que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana dio a conocer estrategias para promover el voto en los jaliscienses. Uno de los ejes importantes es la erradicación de la violencia política de género y además será un proceso incluyente en su totalidad. Nos dedicaremos a la minuciosa explicación, utilizando un lenguaje ciudadano y accesible de las normas y reglas que rigen la inclusión, asegurándonos de que sean comprensibles para todas las personas. Entre las diversas actividades que realizarán, los debates son esenciales para el proceso. Porque organizará cuatro debates entre todas las candidaturas a gobernador del Estado. De igual forma, dos para el cargo de las diputaciones y además promoverá la celebración de debates entre las candidaturas a presidencias municipales con temáticas de interés general, respetando en todo momento el principio de equidad entre los candidatos. Cabe mencionar que lo harán en distintas lenguas indígenas habladas en la entidad. El Instituto también trabajará para contrarrestar la información falsa. El Instituto implementará una estrategia institucional para verificar bellews, invitando a la ciudadanía a verificar y validar la información antes de compartirla, con el objetivo de prevenir y combatir la desinformación. Llamaron a la población a ejercer su derecho al voto y a promoverlo con quienes residen en el extranjero. Para Imagen, Carlos Carrizales. Varias zonas de Estados Unidos están bajo la nieve. Un frente frío ártico procedente de Canadá provocó el descenso de la temperatura. En Washington se registró una pulgada de nieve. La gente de Nueva York, de Tennessee, de Kentucky también está padeciendo el frío. Texas está en alerta máxima porque se pronostican temperaturas de menos 23 grados Celsius. Y bien, esto que le vamos a presentar está genial. Hay un pingüino blanco, completamente blanco. Es un ejemplar muy raro. Lo grabaron en la Antártida chilena, cerca de una base científica. Tiene leucismo. Es una, digamos, particularidad genética que le da este color blanco al plumaje. A diferencia de los animales albinos, en este caso mantiene el color original de los ojos. Es una hembra y la descubrieron a principios de enero. Y le presentamos ahora a este grupo de orcas que apareció en las costas de Seattle, en Estados Unidos. El avistamento atrajo a muchos turistas y amantes de la vida marina. De acuerdo con los científicos, tardaron dos días en llegar desde Canadá. En total, llegaron a haber hasta 24 orcas viajando juntas, de acuerdo con las imágenes que pudieron ser levantadas. Y mire esto, vea la actitud, la buena disposición. Así celebró este médico de Dallas, Texas, su jubilación. Patinó, bailó por el pasillo del hospital. Se trata del doctor Phil Masterson, 70 años. Se divirtió, bueno, como campeón en su último día de trabajo, ahí en la sala de urgencias. Hizo rey al personal. Él ejerció su profesión durante cuatro décadas. Y ahora este, bueno, es un video que además lo volvió viral en TikTok. La Organización Mundial de la Salud informó que en Europa se salvaron más de un millón de vidas gracias a las vacunas contra el SARS-CoV-2. Calculan que sin ellas, el número de muertes pudo ser de más de cuatro millones. El informe subrayó que más del 90% eran personas mayores de los 60 años. Incluso se mantiene la recomendación de que los grupos de riesgo sigan recibiendo dosis de refuerzo de seis a doce meses después de haberse aplicado la última vacuna. Vacunas que, por cierto, comienza ya a aplicar el gobierno de Jalisco. Así fue el primer día. Tal y como se había anunciado, este 17 de enero comenzó con la aplicación de la vacuna de Moderna en asilos del área metropolitana de Guadalajara. Me da mucho gusto arrancar el día de hoy las jornadas de vacunación que convierten a Jalisco en el primer estado de todo México que aplica vacunas avaladas, certificadas por las instancias internacionales. En esta primera etapa de vacunación, el antídoto será aplicado a adultos mayores, niños y niñas y adolescentes que se encuentran en casas, hogares o asilos. A mi espalda se encuentra precisamente el ingreso principal hacia el asilo Leónidas de Emos. Este fue uno de los lugares en los que ya se aplicó la vacuna contra COVID-19. Fueron aproximadamente 15 adultos mayores los vacunados. Los grupos que se definieron como más vulnerables, por supuesto, son los adultos mayores. Y estamos iniciando en los adultos mayores que más riesgo tienen, que es decir, aquellos que están concentrados. Jalisco ha comprado 50 mil dosis. Estaremos recibiéndolas de forma paulatina el día de ayer. El secretario de Salud en Jalisco mencionó que al corte de hoy hay más de 2 mil 787 solicitudes en la plataforma de personas con alguna vulnerabilidad y que ya se encuentran registradas en este sistema estatal. Además que en la entidad mantiene niveles bajos por COVID-19, se reportan actualmente 8 hospitalizados en el sistema estatal de salud, así como en el tema de virus por influenza. Para Imagen, Kevin Esqueda. Fueron puestas en marcha. Las obras del Hospitalito Sur de Zapopan se va a beneficiar a más de 60 mil pacientes y se prevé que quede listo en julio próximo. Con una inversión de 171 millones de pesos, arranca Zapopan la obra del Hospitalito Sur, que vendría a dar soluciones a las necesidades de espacios de salud en esta zona del municipio y que se pretende sea inaugurado en julio de 2024. El presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangues, Aade, nos comparte a la población que se verá beneficiada con la construcción de este hospital, así como los beneficios del mismo. 60 mil gente son las que habitan en esta zona, que esto les permitirá tener un servicio de salud cercano, no esperar a que de las águilas o alguna otra zona de las que tenemos. Y creo que hoy se buscó un modelo nuevo, un modelo en el que es una Cruz Verde, como bien lo decía el doctor, pero ampliado los servicios para que muchas veces, pues un paciente lo tienes que trasladar a un hospital porque no tienes ese servicio. Y lo que estamos haciendo en las Cruz Verdes ya ahorita es ampliar los servicios para no estar trasladando al paciente y poder darle atención, una atención más completa. El primer Edil Zapopano resaltó la necesidad de cubrir la deuda histórica que se tiene con el sur de Zapopan, para lo cual se están desarrollando diferentes obras. Nosotros hemos dado una continuidad fuertísima, por eso mencionaba yo del centro de autismo que ya va a estar, la idea de la unidad deportiva, del vaso regulador, la colmena que hemos estado invirtiéndole dinero para que tenga mucho más actividades y abarque más gente. Entonces esta zona merece tener un hospital como este, una Cruz Verde como esta, para darle servicio. Como parte de sus instalaciones, este hospital contará con sala de urgencias para adultos y pediatría, centro de atención de traumatología, sala de choque, consulta externa, laboratorio, hospitalización, quirófanos, área administrativa, áreas verdes y de descanso, entre otras. Para Imagen, Charly Saucedo. Para ti, esta mañana, esta mañana le platicamos qué avances registra la iniciativa para crear un sistema intermunicipal para la recolección de basura aquí en el área metropolitana de Guadalajara. El objetivo es mejorar este servicio, la recolección de residuos, y hacer una disposición final responsable de los desechos que generamos todos los días. La Junta de Coordinación Metropolitana llegó a un punto de acuerdo para la creación de una agencia de gestión integral de residuos encargada de recolectar la basura en los municipios que conforman el área metropolitana de Guadalajara. Ante esto, el presidente de Tonalá, Sergio Chávez, celebró este primer paso, pero llamó a que este nuevo órgano esté alejado de los temas electorales. Es importante meterle el acelerador y que no se contamine el tema político con esta constitución de esta agencia metropolitana, independientemente del proceso electoral. Señaló que de no lograrse, los próximos presidentes municipales tendrán los mismos problemas de hace años, por lo que su creación es muy importante. Un escenario donde ya tengan con qué apoyarse, con qué dar un paso, y poder evitar que nuestra ciudad esté sucia, sobre todo algo que nos preocupa y nos ocupa, y sobre todo los municipios del oriente de la ciudad. El alcalde señaló que con el cierre de los vertederos de Laureles y Matatlán, el costo de traslado de la basura incrementó, por lo que manifestó su disposición de cooperar para lograr esta agencia metropolitana de gestión integral de residuos del área metropolitana de Guadalajara. Para Imagen, Carlos Carrizales. Bueno, y hablando de recolección de residuos, cámaras de seguridad captaron el momento en el que un vehículo, recolector de basura, se impactó en contra de un vehículo que estaba estacionado. Al cruce de Revolución y Mecapal, esto es en el municipio de Tonalá, la, pues, digamos, este accidente, este choque quedó registrado en esta cámara de videovigilancia, poniendo en evidencia, entre otras cosas, pues, la falta de pericia del conductor de esta unidad, que, pues, simple y llanamente después de este percance, termina por retirarse del sitio. No fue, digamos, poco el recargón que le dio a este vehículo compacto, en espera de que, bueno, pueda ser identificada la unidad recolectora para que, pues, responda por los daños generados. Y mire, durante la Comisión Legislativa de Seguridad y Justicia, los diputados acordaron negar, negar la ratificación como magistrado a José de Jesús Covarrubias Dueñas, por un segundo periodo de 10 años, por lo que notificarán, mediante un oficio, tanto a él como al Supremo Tribunal de Justicia. Tras este acuerdo, harán una nueva convocatoria para ocupar el espacio en el Poder Judicial. Covarrubias Dueñas tiene acusaciones por agresión sexual en contra de una menor de edad y evade la justicia desde el 2021. Este es el momento, este que le vamos a compartir, en el que un trailer zigzaguea y se patina en el asfalto congelado de una autopista de Alabama. El chofer intentó controlarlo, pero fue imposible. Se derrapó y terminó chocando contra la barra de contención. Fue un día en el que se registraron múltiples accidentes debido a la poca visibilidad por las nevadas o lo congelado del camino. Y mira ahora qué maravilla esto que le vamos a presentar en Canadá. Un hombre que lanza agua caliente y crea este efecto de vapor y de hielo. Ahí lo tiene usted. Y es que con las bajas temperaturas de menos 43 grados se pueden formar curiosas esculturas congeladas como, por ejemplo, un huevo en una sartén, este que tiene usted ahí, este fideo chino con los palillos que está en el aire o hasta con el rollo de papel. El Servicio Meteorológico informó que las condiciones de frío extremo van a continuar hasta el fin de semana. Y en otras cosas, saldo de 12 muertos dejaron en Brasil las fuertes lluvias que azotaron el fin de semana varias comunidades de Río de Janeiro. Las víctimas fallecieron por deslizamientos de tierra, ahogamiento o descargas eléctricas. Decenas de casas quedaron bajo el agua. Cuatro estaciones del metro dejaron de funcionar debido a las inundaciones. Los daños materiales a estas alturas son ya incalculables. Y mira, hasta las tradiciones empiezan a cambiar las historias habituales. Los bebés ya no vienen de París porque París, Francia, registró el número de nacimientos más bajo desde 1946 cuando el país estaba en plena reconstrucción debido a la Segunda Guerra Mundial. El año pasado nacieron 678 mil bebés, casi un 7% menos que el año previo. Y por eso, el presidente Emmanuel Macron presentó un programa de gobierno para luchar en contra de la infertilidad y lograr lo que él llamó un rearme demográfico. Y en Japón, dos aviones chocaron en el aeropuerto de Chitosé, en Hokkaido. Un vuelo de Korean Air se impactó en contra del ala de una aeronave de Cathay Pacific que estaba detenida y vacía. El vehículo revolcador que le daba asistencia en tierra al avión coreano lo estaba moviendo hacia atrás antes del despegue, pero resbaló debido a la intensa nevada y esto provocó la colisión. Se patinó o vayan. Ninguno de los 276 pasajeros y 13 tripulantes del Korean Air resultó lesionado. Vamos a echarle un vistazo ahora a la información más importante generada en materia de seguridad pública. Martín Patiño, Roberto Vázquez, siempre al pendiente, tomándole el pulso a la ciudad durante las madrugadas. Martín, un excelente día adelante. Muchas gracias, excelente día para todos. Y bueno, comentarles que fundamentalmente otro motociclista pierde la vida en un fuerte percance. De nuevo cuenta, el crucero de la avenida Vallarta y Enrique Díaz de León se visten de luto pues un motociclista perdió la vida luego de un aparatoso percance. El accidente se registró durante la madrugada de este jueves en los cruces mencionados. Entre los participantes se encuentra un vehículo de lujo y una motocicleta. En el cruce de la avenida Vallarta y Enrique Díaz de León se tiene un choque entre particulares. Al arribar las unidades se localiza lo que es una motocicleta así como un vehículo. Se piden servicios médicos quienes corroboran el deceso de uno de los tripulantes de la motocicleta. Y a estos hechos se le hace conocimiento al Ministerio Público para mando y conducción. Los cuales iban circulando en las inmediaciones del crucero mencionado y al momento de llegar al punto se impactaron desconociendo de momento quién habría tenido la culpa. Luego del fuerte incodronazo, los dos tripulantes que abordaban una motocicleta de bajo cilindraje salieron volando por los aires. Lamentablemente uno de ellos perdió la vida pues las heridas que le causó el accidente fueron mortales. El otro tripulante del vehículo de dos ruedas quedó con lesiones mínimas. Mientras que la conductora del auto de lujo resultó ilesa, aunque aún no estaba totalmente esclarecido quién era el conductor de la motocicleta, el tripulante que logró salvar la vida fue atendido por personal especializado, pues había entrado en estado de shock. La conductora del otro vehículo quedó en calidad de detenida mientras se deslindan responsabilidades. Los cruces de la avenida Vallarta y Enrique Díaz de León quedaron cerrados a la circulación de manera total, mientras se realizaban los peritajes correspondientes. Para Imagen, Martín Patiño Segura. Bueno, y una pues intensa persecución e intercambio de disparos se registró durante esta noche, y esto debido a que a un alto funcionario del Ayuntamiento de Zapopan le robaron una camioneta. El robo de una camioneta de lujo a un funcionario de alto nivel del municipio de Zapopan desató una intensa persecución e intercambio de disparos por varios kilómetros. Los hechos se registraron durante la noche de este miércoles en calles y avenidas de las colonias como Paseos del Sol y Jardines del Sol, pues al menos dos sujetos armados lo bajaron de manera violenta y se apoderaron de su camioneta. Se inicia en lo que es los cruces de López Mateos, perdón, de Montemorelos y Conchitas, donde un ciudadano hace mención a una de nuestras unidades, segundos antes había sido despojado con lujo de violencia, utilizando armas de fuego por unos masculinos de su vehículo, un automotor, esta es una picape en color blanco. Se inicia una persecución terminando aquí en este punto. Al momento tenemos dos masculinos asegurados, uno de ellos es menor, ya se está pidiendo indicaciones a la Fiscalía para dar el seguimiento a este servicio. Tras los hechos, un hombre de 25 años de edad y un menor de 15 años fueron detenidos y retenidos respectivamente, además que ya fueron puestos a disposición de la Fiscalía del Estado, donde determinarán su situación legal. Se les aseguró un arma de fuego tipo escuadra con su respectivo cargador y cinco cartuchos útiles al calibre 9 milímetros. Y de momento no tenemos daños colaterales. ¿Armas de fuego aseguradas? Tenemos un arma de fuego asegurada, esta es una 9 milímetros y tenemos cartuchos al calibre también asegurados. De acuerdo con información preliminar, la camioneta pertenecería al director de Obras Públicas del Ayuntamiento de la ex Villa Maicera. Para imagen, Martín Patiño Segura. Bueno, y pues dos niños resultaron con quemaduras de segundo grano al caerles aceite, aunque inicialmente se pensaba que era el incendio de una vivienda. Una intensa movilización de diferentes cuerpos de rescate se registró durante esta madrugada en los cruces de las calles Abasolo y Valentín Gómez Farías en el barrio de Analco del municipio de Guadalajara, pues informaban que dos menores de edad habían sufrido quemaduras en diversas partes de su cuerpo, por lo que rápidamente llegaron bomberos, paramédicos y policías para rescatarlos. Tras su arribo, se percataron que se trataba de dos niños menores de 10 años, quienes habían sufrido quemaduras de segundo grado tras caerles aceite caliente. La madre de los menores únicamente pudo mencionar que se encontraba cocinando cuando de pronto los infantes se acercaron a la estufa y se echaron encima el aceite caliente. Rápidamente fueron trasladados hasta un puesto de socorros por paramédicos para brindarles una mayor atención médica. El estado de salud de ambos fue reportado como regular. Para Imagen, Martín Patiño Segura. Un hombre fue detenido con 300 gramos de marihuana. Policías tapatíos le echaron el guante a un hombre de 22 años de edad, a quien le aseguraron aproximadamente 300 gramos de marihuana. Su detención ocurrió en el interior de un parque deportivo localizado en los cruces de las calles Sebastián Allende y Gómez de Mendiola, en la colonia expenal de Oblatos de la Perla Tapatía. Llevaba consigo 18 bolsas con el vegetal y 200 gramos más en otra bolsa plástica. Todo iba dentro de una mochila. En el interior de la unidad deportiva que se encuentra sobre el lugar, se viste una persona del sexo masculino, él mismo se encontraba fumando un cigarrillo que despedía olores característicos a la marihuana, por lo que al avistar a los compañeros se intenta dar a la huida, lo que metros adelante se le asegura, y al hacerle una pequeña inspección en su persona, en una mochila que lleva consigo, se le están localizando 18 envoltorios, este es conteniendo su interior vegetal verde y seco con las características de la marihuana. Ahora deberá responder por dicho delito ante el área de narcomenudeo de la Fiscalía del Estado, donde determinarán su situación jurídica. Para Imagen, Martín Patiño Segura. Amigos del auditorio, Ricardo, esto es lo que ocurrió en Imágenes durante esta jornada. Martín, muchísimas gracias por el reporte, que tengas un excelente día y por lo pronto a descansar. Así es, igualmente para todos, cuídense mucho y pórtense bien. Gracias, vemos, vemos. Elementos de la Guardia Nacional fueron atacados a balazos en el municipio de San Juan de los Lagos. El enfrentamiento ocurrió cuando los elementos circulaban por calles del centro de este municipio, por lo que repelieron la agresión y abatieron a uno de los atacantes, mientras que los demás agresores se dieron a la fuga. Aseguraron una camioneta en color tinto, la tercera agresión ya en la semana en esta región, en la región Altos de Jalisco. La Universidad de Guadalajara presentó un balance relacionado con la cantidad de delitos de los que fueron objeto los integrantes de esta comunidad educativa durante el 2023. La Universidad de Guadalajara dio a conocer el balance del programa Senderos Seguros. Durante 2023 tuvieron 584 incidencias, 172 al interior de los centros universitarios y 412 al exterior, según el reporte de 49 dependencias de la red. Iniciamos con el área del tecnológico CUSEI con 45, CUSH con 31, PREPA 6 con 31, PREPA 9 con 29, CUSEA con 28, PREPA 13 con 26. Las incidencias más reportadas son robo, tentativa de robo, agresiones o amenazas, acoso sexual, consumo o posesión de droga. Además reportaron una violación, un intento de violación, dos suicidios, cinco privaciones de la libertad. El programa inició hace casi 13 años, por lo que buscan mayor coordinación con servicios municipales y con el personal universitario para conocer lo que ocurre dentro y fuera de los campos. Es urgente la necesidad de que los municipios valoren la posibilidad de que ya no es suficiente tratar el tema de la prevención y la seguridad únicamente con policías. Las demás áreas que insisten o inciden para hacer seguridad deben de participar de manera fuerte. Aunque hubo una disminución del 9.46% a comparación del periodo anterior, buscarán la creación de la figura del estudianticidio para que quien cometa un crimen contra un alumno sepa que va a enfrentar agravantes. Para Imagen, Carlos Carrizales. Un motociclista resultó gravemente herido tras ser impactado por una camioneta en Patria y Naciones Unidas. Un motociclista sufrió graves lesiones tras colisionar con una camioneta en la colonia Jardines Universidad de Enzapopan. El accidente tuvo lugar en la intersección de Avenida Patria y Avenida Naciones Unidas, donde un hombre de aproximadamente 40 años que conducía una motoneta fue impactado por el conductor de una camioneta. Testigos del incidente reportaron el suceso 911 y en respuesta a paramédicos de la Cruz Verde llegaron rápidamente al lugar. Tras evaluar al motociclista, determinaron que había sufrido lesiones severas en la espalda y cadera, fue estabilizado en el sitio y luego trasladado a sala de urgencias del puesto de socorros a Popanorte. El conductor de la camioneta, por su parte, permaneció en la escena e incluso asistió a los paramédicos en la atención de la víctima. Sobre los hechos, trascendió que el motociclista habría cruzado la intersección teniendo la luz roja. El chofer de la camioneta fue detenido y llevado a los separos del Ministerio Público a la espera de que se determine su grado de responsabilidad en el accidente, informó para Imagen Alberto Mariscal. En estado crítico se encuentra un joven que fue agredido a balazos en Tlajomulco de Zúñiga y recibió por lo menos cinco impactos de arma de fuego. Un joven de aproximadamente 25 años se debate entre la vida y la muerte tras ser víctima de una agresión directa en Tlajomulco de Zúñiga. El incidente se produjo durante el transcurso de la noche y madrugada cuando el joven fue atacado con múltiples disparos. Vecinos reportaron al 911 que la víctima se encontraba sobre las calles Josefa Ortiz de Domínguez y Guadalupe Victoria, en el poblado de San Sebastián el Grande. Los presentes solicitaban ayuda urgente, pues informaron que al joven le habían disparado en varias ocasiones. Equipos municipales de emergencias médicas llegaron al lugar tras algunos minutos donde se enfocaron a estabilizar al herido para luego trasladarlo a un centro de socorro cercano en estado extremadamente grave. Una evaluación inicial reveló que la víctima sufrió al menos cinco impactos de bala en distinto. En el fraccionamiento Santa Fe, también en Tlajomulco, un joven de aproximadamente 25 años fue encontrado en medio de un charco de sangre y con heridas de arma de fuego. Por el hecho, no hay personas detenidas. Al filo de la muerte se encuentra un joven de entre 20 y 25 años que fue brutalmente atacado a balazos en calles del fraccionamiento Santa Fe, en Tlajomulco de Zúñiga. Los hechos ocurrieron en la etapa 13 sobre la calle Rosa y la calle Cerro de Román. En el lugar, vecinos manifestaron haber escuchado disparos previamente. Al salir de sus hogares, relataron que encontraron al joven inconsciente en un charco de sangre. Inmediatamente realizaron el reporte al 911, llegando al lugar una ambulancia escoltada por policías municipales. La víctima presentaba exposición de masa encefálica y varios disparos repartidos en el tórax. Aún con signos vitales, fue trasladado a cubículo de choque de los puestos de socorro Las Conchas, donde hasta el momento se debate entre la vida y la muerte. Se prevé que en el transcurso de la tarde sea trasladado a un hospital de tercer nivel. Hasta el cierre de esta edición se desconoce el motivo del ataque. Agentes de la Fiscalía del Estado se encuentran investigando el caso, pero hasta el momento no hay testigos que brinden información sobre las características de los causantes. Informó para Imagen, Alberto Mariscal. Un hombre y su hijo de 20 años fueron asesinados en la colonia Santa Cruz del Valle, en Tlajomulco. Todo indica que fueron víctimas de un asalto. En un hogar de la colonia Santa Cruz del Valle, en Tlajomulco de Zúñiga, fueron localizados sin vida padre e hijo. El móvil se presume como robo del domicilio y de un vehículo. Policías metropolitanos recibieron el reporte de dos personas inconscientes en la calle Lucio Blanco, al cruce con 10 de mayo. Al llegar los oficiales, localizaron a un joven de aproximadamente 20 años y otro hombre de 70 años, uno con huellas de estrangulación y otro con un balazo. Paramédicos confirmaron el deceso de ambos. Familiares que hablaron con las autoridades indicaron que llegaron a la casa y encontraron la escena del crimen. Incluso que se habían llevado cosas de valor, entre ellas una camioneta. Un agente del Ministerio Público abrió una carpeta de investigación por el doble homicidio. Un juez de control dictó un fallo condenatorio en los juzgados del sistema penal acusatorio de Puente Grande en contra de dos policías de Ocotlán por la desaparición forzada de los hermanos Camarena en diciembre del 2019. Me refiero a José de Jesús, a Ernesto, a Tonatu y a Osvaldo. El 24 de enero de este año, en algunos días más, se va a imponer la sentencia. Se va a saber cuántos años van a estar tras las rejas. Por el hecho, hay otras tres órdenes de aprehensión en contra de oficiales ocotlenses, los que hasta el momento no han sido detenidos, no los han localizado, no saben en dónde están, pero por lo pronto estos ya están sentenciados. Una casa de empeño fue blanco de un robo en la colonia Santa Cecilia de Guadalajara, de donde los ladrones se llevaron varios celulares. Policías municipales acudieron al cruce de Rampón, Cerratos y Coaquín Amaro. Sin embargo, los ladrones ya se habían llevado el botín. Testigos señalan que los dos zampones escaparon en una motocicleta color negro. Un voraz incendio se registró en una bodega de fábrica de Mezclilla en el municipio de Encarnación de Díaz. El fuego afectó la bodega de más de 500 metros cuadrados y provocó que el techo de lámina colapsara. Bomberos acudieron al lugar para sofocar las llamas y hasta ahora no hay reporte de personas lesionadas. Y miren nada más, policías de Guadalajara rescataron a un hombre que llevaba cuatro días atrapado en el sistema de alcantarillado en la colonia Santa Cecilia. Este hombre informó que se metió en una alcantarilla y se perdió, ya no pudo salir. Afortunadamente, no llegó al quinto día desaparecido y recibió la atención correspondiente. Esta mañana le queremos platicar a usted cómo va Angelita, esta perrita que fue objeto de maltrato animal y a quien tuvieron que quitarle, tuvieron que amputarle la lengua. Cualquier acto de maldad es más débil que las ganas de vivir. Tras sufrir crueldad que le costó la amputación de su lengua, Angelita evoluciona de manera favorable, a tal grado que el veterinario que la atiende informó que ya intenta alimentarse por ella misma. Él está intentando ya comer, o sea, comer, mientras la van a enseñar. Él dice que para él es favorable, es muy bueno porque ella está respondiendo de manera favorable. La respuesta de la gente para donar las latas de su alimento especial es buena. Por otro lado, manifestó su esperanza de que la crueldad animal no sea solo para usarla de campaña política, sino que realmente los aspirantes a un cargo tomen en serio este tema. Ya nos ha pasado con candidatos que van, se toman la foto y ya nos vuelven a acordar de nosotros. Ojalá y hagan conciencia, cómo es posible que otros países estén volteándonos a ver porque esto fue algo muy feo. Lamentó que en este aspecto le den carpetazo a las denuncias, pero en otro sentido celebró que Angelita ladrara, ya que no creían que esto fuera posible por la falta de su lengua. Una vez que la den de alta, Angelita no irá al refugio, ya que hay muchas familias que quieren adoptarla, por lo que harán los filtros para ver cuál de ellas le da el amor que le faltó y mucho más. Para Imagen, Carlos Carrizales. Y mire, queremos compartir a continuación las siguientes imágenes, imágenes captadas por una de las cámaras instaladas en el bosque de la primavera. Es un puma que vive en esta área natural protegida, el pulmón más importante del área metropolitana de Guadalajara, parte de nuestro patrimonio y que debemos cuidar, disfrutar, aprovechar y proteger. Y queremos presentarle ahora la historia de Doña Chayito, la última escribana de Querétaro. Ella es María del Rosario Morales Elizondo, la última escribana de Querétaro. Desde hace 30 años, Doña Chayito, como es conocida, redacta y elabora documentos formales románticos e incluso escolares para quien se lo solicite. Porque yo me quedé sin trabajo, entonces estaba yo muy desesperada porque todavía estaban chicos mis hijos y yo necesitaba sacarlos adelante. Fue en el portal Independencia donde inició la práctica de este oficio, en el que cada letra forma parte de una historia. Hubo una carta de amor de una petición de mano de un señor ya mayor, que era viudo, y que a él lo atendía una señorita que le llevaba su comida, le lavaba su ropa, se la planchaba y todo. Y que él quería pedirle a los papás de la señorita, la mano de la señorita. Llegaban las muchachas o las señoritas de secundarias, universidades, con trabajos de taquimecanografía y casi llegaba a las 3, 4 de la tarde a su pobre casa y terminaba a las 7, 8 de la mañana del día siguiente. Aunque la pandemia la obligó a mover su lugar de trabajo a su casa, día con día, acompañada de su máquina de escribir, sigue ejerciendo el oficio de escribana. La renta, el agua, el gas, la luz, sí ha sido un poquito difícil, pero no imposible. Agradecida con la vida, orgullosa de su labor y comprometida con su trabajo, doña Chayito ha generado sonrisas, satisfacciones y sobre todo agradecimiento. Un joven que trabajaba en una compañía de cable, me encontró y me dio las gracias, que gracias a mi carta de recomendación que le redacté, todavía él tenía ese trabajo. A sus 80 años, doña Chayito con orgullo se jacta de ser la última escribana de Querétaro, un oficio que le dio esperanza, simpatía y sustento. Para Imagen, Ricardo Sánchez. Nos vamos, que tenga excelente día. ¡Gracias! ¡Gracias!